¿Qué tal Buenos Aires? Muy buenos días y buen comienzo de jornada para todos. Y bueno, no tan buen comienzo lamentablemente en materia de tránsito. La información nos lleva a la Panamericana, altura ruta 202, zona de Don Torcuato, kilómetro 25 y medio y sentido al norte porque allí un peatón que pierde la vida al ser atropellado por un vehículo, un hombre que cruza la Panamericana y lamentablemente es embestido por este auto que vemos en imagen. Allí ya desde bien temprano está trabajando la policía científica, está todo señalizado por supuesto con los conos de color naranja. El siniestro vial ocurrió justamente en el carril izquierdo, el carril de máxima velocidad, ahora tenemos reducción del carril derecho y esto por supuesto que va a demorar un tiempo importante, hay que realizar el trabajo de peritaje correspondiente y al tratarse de un siniestro vial y fatal esto demora un tiempo prolongado. Lo concreto en materia de tránsito es que la circulación es fluida, se detiene un poquito allí a la altura del kilómetro 25 y medio por el factor curiosidad. Si todavía no saliste de casa y tenés que tomar la Panamericana rumbo hacia la provincia de Buenos Aires, ten en cuenta que te vas a encontrar con esta restricción allí, altura ruta 202, zona de Don Torcuato. Avanzamos con la información y estamos, claro, atravesando el tránsito del mes de enero. Tenemos algunos retrasos puntuales, por ejemplo, en la General Paz, allí desde la zona de Liniers hasta Avenida San Martín, pero hablamos de marcha absolutamente fluida en todos los ingresos a la ciudad. Se va cargando la Buenos Aires La Plata allí desde la zona de Doxud en dirección hacia Ingeniero Huergo y lo que tienen que saber es que en la zona de Caballito tenemos un choque en donde en la calle Donato Álvarez y Galicia allí chocaron un auto y una moto, el motociclista herido y ya fue trasladado por los médicos del SAME. En la zona de San Borombón, por el momento, sí mayores problemas a través de la Autovía 2, kilómetro 90 de la Ruta 2, claro, tanto en la mano que va hacia Mar del Plata como así también sentido hacia Buenos Aires. Hablamos de servicios, te estás preparando para ir a trabajar en esta jornada de verano, de día jueves. Buenas noticias, los trenes están con absoluta normalidad. Si hablamos de los subtes, recordá, la línea de Catedral Congreso de Tucumán comenzó a funcionar a las 7 de la mañana, lo hará hasta las 21.30, la previa a los trabajos de modernización en el sistema de señales que va a mantener totalmente cerrada a la línea D desde el 8 de enero hasta el 17 de marzo. Algunas alternativas, por ejemplo, la línea 152 de colectivos. A esta hora, los subtes y el premetro con los horarios programados. Agus, y los vuelos, sí tenés que volar totalmente operativo. El Aeroparque Jorge Newbery y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Gracias, Laurita. 10 minutos.